Lo que han hecho estos cuatro congresistas araucanos, estos pronunciamientos, pues eso motivó a una reunión ayer tarde entre los congresistas araucanos y el alto comisionado para la paz, Camilo Rueda, sobre esta situación que se está presentando en el departamento de Arauca, donde está secuestrando el ELN, donde también secuestra la disidencia de la FARC, los homicidios que se están presentando, desapariciones en sí, totalmente todo lo que está sucediendo en Arauca. Este es el balance que entrega tanto el alto comisionado para la paz, Camilo Rueda, y los congresistas araucanos luego de terminar esta importante reunión en la ciudad de Bogotá. Hemos desarrollado la posibilidad de una próxima visita para escuchar a los más amplios sectores de la sociedad araucana. Nosotros agradecemos el compromiso del comisionado, todo su equipo de trabajo, en tanto ha escuchado esas solicitudes y las exigencias que tenemos como sociedad civil en el departamento de Arauca. Los araucanos necesitamos paz, pero también necesitamos ayudarla a construir, y ese fue el mensaje que hoy le dejamos al alto comisionado de todo su equipo. Primero lo voy a dar un radios, pero también le agradezco a mis compañeros congresistas, a Karen Manrique, que nos acompañó, a Lina, y a nuestro compañero Germán Rosso. Yo les digo hoy que como araucano, pienso que comisionado, no hay un solo araucano, los 320 mil, que no quiera experimentar la paz. Todos la queremos, pero con realidades que sean a la luz pública. Tenemos un diagnóstico que coincide en la grave situación que se está viviendo en el departamento por la disputa territorial entre el Estado Mayor Central de Arauca y el Ejército de Lideración Nacional. En ese escenario apostamos por la paz. Hemos logrado unos acuerdos de construcción de paz en el territorio. Vamos a desarrollar un conjunto de iniciativas, escuchando a la población, pero sobre todo buscando salidas a la dramática situación humanitaria y de construcción de paz que requiere la escucha de los armados de todas las iniciativas y de la grave situación que está viviendo la población para que se termine de una vez situaciones como las extorsiones o los secuestros que están afectando profundamente el sentido social y la posibilidad de que la población excluida, que los sectores medios puedan tener el mínimo vital básico para sobrevivir. Entre otros asuntos, hemos desarrollado la posibilidad de una próxima visita para escuchar a los más amplios sectores de la sociedad araucanica. Le apostamos a la paz y creemos en la paz. Por eso necesitamos que cada uno de los sectores se sienta legitimado para poder participar y que esas necesidades y esas grandes angustias que hoy tenemos sean escuchadas y que las estrategias que se planteen a partir de estos acuerdos realmente beneficien en armonía y en la paz que tanto hagan a los araucanos. Los araucanos necesitamos paz, pero también necesitamos ayudarla a construir. Y ese fue el mensaje que hoy le dejamos al alto comisionado de todo su equipo. Queremos vincularnos activamente en esos diálogos. Queremos construir desde el territorio. No queremos que se nos impongan acuerdos sin haberse consultado con la sociedad. Y creo que el gobierno a través del alto comisionado así nos lo ha hecho entender que seguimos explorando estos acuerdos dentro del territorio araucano y en todo el territorio colombiano. Yo les digo hoy que como araucano pienso que comisionado no hay un solo araucano, los 320 mil que no quiera experimentar la paz. Todos la queremos, pero con realidades que sean a la luz pública. Hoy cuando hay un diálogo con el ELN sencillamente permítanos desconfiar porque en el ELN no hemos estado a voluntad. Asaltan a buena fe a mi parecer al gobierno porque sigue asesinando secuestrando en la región. Más de 160 secuestros nos preocupa, nos asusta en la región. De manera que hoy lo que queremos es lo que observamos entre todos los que hablamos aquí es un detalle tan sencillo como este. ¿Por qué el COSE no se pronuncia y nos dice un componente tan importante del ELN como es el nororental no está en la mesa de los diálogos? Es decir, hayas Pablo o un componente del ELN en Arauca siendo un departamento donde más han afectado a sus habitantes el ELN en Arauca. Entonces, los araucanos nos preguntamos por qué hoy no está en la mesa el ELN. Le agradecemos su buena deferencia señor comisionado y agradecemos que lleguemos a la región y escuchemos a los demás ciudadanos a todos los dueños para que entre todos lo que dijo Rosso construyamos esta paz que tanto queremos y soñamos pero con verdad. Ahí están los congresistas araucanos en reunión con el alto comisionado para la paz Camilo Rueda sobre la crisis y la situación que se está viviendo en el departamento de Arauca. Esperaremos a ver cuándo será esa visita del alto comisionado para la paz Arauca para hablar con la comunidad ojalá sea así para hablar con la comunidad no solamente las organizaciones sociales porque aquí lo del alto comisionado para la paz y cuando vienen los derechos humanos solo hablan con las organizaciones sociales nada más y yo creo que no deben de hablar con el campesino deben hablar con la persona en común porque es que no solamente están afectando a los de las organizaciones sociales sino a todo el departamento de Arauca a toda la comunidad en general ganaderos agricultores productores hasta los mismos periodistas pero allí no le dan asiento a los periodistas no sé por qué este gobierno nacional el gobierno del cambio no le quiere dar asiento a los periodistas en estas mesas de trabajo de paz